Sobrevolamos Sochi. La ciudad rusa dará comienzo el próximo viernes a los Juegos Olímpicos de invierno. Hasta el 23 de febrero, 6.000 atletas y acompañantes de cerca de 90 países competirán en las distintas disciplinas. 13.000 periodistas seguirán de cerca el evento y se prevé que unos 3.000 millones de personas se peguen a sus pantallas en todo el mundo. Las tres villas olímpicas construidas en esta estación balnearia ubicada entre el Mar Negro y las montañas del Cáucaso abrieron sus puertas el jueves. La organización no ha escapado de la polémica. Los 50.000 millones de dólares invertidos convierten a estos Juegos en los más caros de la historia olímpica. El presidente del país, Vladimir Putin, pretende que sea en una vitrina de la Nueva Rusia, ante multitud de críticas procedentes de los países occidentales contra las violaciones de derechos humanos en este país.